El Partido Revolucionario Institucional, PRI, es un instituto que remonta retos y desafíos, y esta no es la primera vez que las encuestas lo colocan en situaciones de desventaja, pero tampoco es la primera vez que remonta todos esos retos. Eso consideró el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, NOP, Arturo Zamora Jiménez, durante la visita que este día hizo a Tlaxcala para reunirse con agremiados a esa corriente interna. Local no existe solución mágica a problemas el también senador habló de la importancia del apoyo de los cenopistas a los diferentes candidatos a ocupar algún cargo de elección popular en el actual proceso electoral, pues indicó que forman parte importante para lograr el triunfo. Indicó que con la renovación de la dirigencia nacional existe también un compromiso de que esta elección no se va a ganar de la cúpula hacia abajo, sino al contrario, de abajo hacia arriba. En el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI, auguró más de 20 millones de votos en favor de los candidatos PRIistas, pues dijo que son 6.3 millones de militantes debidamente, validados ante el Instituto Nacional Electoral y que lograrán esa cifra si cada uno invita a tres o más personas, por lo que opinó que están en condiciones de ganar. Les pidió también mirar hacia adelante, pues refirió que ya lo que pasó, pasó, y lo que tocó, tocó. Ahora tenemos que hacer el compromiso de tener una visión que nos permita mantenernos como siempre nos hemos mantenido, en la unidad, local seguridad social para amas de casa, ofrece González aseveró que el PRI es el único partido que tiene representación en todos los seccionales del país, y que confía en el triunfo porque el candidato a la presidencia de, la República de la Coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, es el hombre más preparado y por lo tanto la mejor opción, de ahí que los invitó a promover el voto de conciencia en su favor. Finalmente, indicó que parte de la visita a la entidad es para fortalecer las campañas al Senado de la República, a las diputaciones federales y las candidaturas a diputados locales, eso sí, aclaró que lo hará de manera cuidadosa y respetuosa, en la espera de que se den los tiempos electorales.